Defensores de los 53 implicados en el caso de cooptación del Estado plantearon acciones legales para anular la actuación del juez Miguel Ángel Gálvez. Después de dos meses de audiencia, la defensa de los procesados en caso de cooptación busca a través de una acción legal anular todo lo actuado por el juez de mayor riesgo Miguel Ángel Gálvez y cambiar de juzgado, además de separar al juez del caso por supuestos errores procesales durante su resolución. A criterio de los togados, el proceso penal de cooptación del Estado pudo haber incurrido en fraude de ley tomando en cuenta que la investigación fue derivada del caso terminal de contenedores Quetzal-TCQ donde el juez decidió unir el caso de cooptación, además de cooperacha. Se pudo haber caído también en los errores procesales de falta de competencia y actividad procesal defectuosa donde el juez Miguel Ángel Gálvez supuestamente no tenía competencia para conocer el caso. Serán los días 17, 18 y 19 de agosto que el juez Gálvez conocerá los argumentos de acciones legales planteados por la defensa, además que tiene pendiente la situación jurídica del resto de sindicados vinculados al caso TSQ, el ex procurador general de la Nación, Vladimir Aguilar y el ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Douglas Charchal. En el caso de cooptación del Estado, 19 fueron beneficiados con arresto domiciliario y 28 guardan prisión preventiva, destino que podría variar en las próximas semanas.